Doctor Marco Ginás, viene usted a participar precisamente del primer foro de competitividad en la ciudad. ¿De qué se trata el evento y cuál es la importancia que tiene? Precisamente venimos a hablar aquí a Caldas sobre el tema de competitividad en Colombia. Hace poco tuvimos los resultados de Colombia en el indicador del Foro Económico Mundial y si bien Colombia mejoró pasando de la posición 66 entre 140 países al puesto 61, todavía sigue Colombia teniendo muchos retos en materia de competitividad, particularmente teniendo en cuenta el objetivo que tiene el país de convertirse en el tercer país más competitivo de América Latina. Tenemos retos en diferentes frentes, en temas como el pilar institucional que mide este Foro Económico Mundial, todavía nos golpean, por ejemplo, el regular desempeño de nuestro aparato de justicia, uno de los elementos que nos explica parte de los rezagos en ese pilar institucional. El tema de corrupción también nos golpea en ese indicador de competitividad. En materia de infraestructura seguimos estando rezagados. La agenda, por ejemplo, de 4G todavía no se refleja en esos indicadores de competitividad. En materia de educación, el país, si bien ha mejorado en materia de cobertura, sigue teniendo grandes rezagos en materia de calidad de la educación. Nuestros bachilleros en las pruebas internacionales siguen apareciendo en los últimos lugares de los países que hacen estas pruebas. En fin, hay retos a todo nivel que explican en buena medida el hecho de que la productividad de Colombia haya permanecido casi que estancada durante los últimos 15 años. Es en ese sentido que nosotros desde el Consejo Privado de Competitividad venimos insistiendo que el país va a tener que meterle el pie en el acelerador a la agenda de competitividad y particularmente nosotros hacemos referencia a que el país, por un lado, tiene que profundizar lo que se conoce como la agenda horizontal en materia de competitividad, es decir, mejorar todos esos fundamentales microeconómicos para todos los sectores en general, como es precisamente esa agenda que busca mejorar el funcionamiento de nuestra justicia o que busca precisamente desarrollar toda la agenda de infraestructura para que cualquier sector pueda transportarse a través de corredores logísticos competitivos, tener un mejor capital humano, un mejor nivel de calidad de la educación. Esos son los elementos de la agenda transversal. Pero a esa agenda transversal o horizontal hay que añadirle una profunda agenda vertical o política industrial moderna o política de desarrollo productivo, como la estamos llamando hoy en día en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Precisamente a raíz de un trabajo que hizo el Consejo Privado de Competitividad el año pasado que le presentó al país una propuesta de política de desarrollo productivo para el país, el gobierno a comienzos de este año nos invitó al Consejo Privado y a una serie de actores privados a construir de manera conjunta esa agenda vertical para el país, esa política de desarrollo productivo para el país, que busca precisamente incrementar esa productividad que ha permanecido estancada durante los últimos 15 años, como precisamente a través de buscar una diversificación y sofisticación del aparato productivo colombiano. Tenemos que pasar a producir actividades o productos y actividades económicas con mayor productividad y a producir nuevos productos, nuevos servicios, nuevas actividades económicas que hoy el país no produce pero que podría producir. Y es en ese sentido donde, digamos, la agenda a nivel local es fundamental. Y un poco el mensaje que vengo hoy a dar acá en este foro es la importancia de esa agenda departamental en materia de competitividad, donde claramente hay una responsabilidad de los gobernantes locales y particularmente de los nuevos mandatarios que empiezan ahora en enero de 2016 en elementos que uno podría denominar de la agenda horizontal en materia de competitividad a nivel local. Es decir, un departamento como Caldas, por ejemplo, tiene que darse cuenta que ha tenido un deterioro en la medición de nuestro índice departamental de competitividad que recién sacamos esta semana. Si bien Caldas permaneció en el puesto tercero entre los 25 departamentos o regiones que medimos en ese indicador, hay algunos, digamos, pilares de ese índice departamental de competitividad donde deberían por lo menos generar algunas señales de alerta. Por ejemplo, hubo un gran deterioro en el pilar institucional en materia, en ese índice departamental de competitividad y ya ustedes aquí caldenses van a tener la responsabilidad de mirar qué está pasando en ese frente. En fin, los gobernantes y los mandatarios tienen una, o el gobernador y los alcaldes locales tienen una gran responsabilidad en materia de esa agenda horizontal a nivel local, pero particularmente la Comisión Regional de Competitividad está llamada a jugar un rol fundamental en lo que uno podría denominar esa agenda vertical en materia de competitividad, es decir, esa agenda de desarrollo productivo. Y es en ese sentido donde estas políticas que estamos construyendo a nivel nacional a través de dos compes que van a salir expedidos, esperamos que en los próximos meses, incluso el presidente Santos hace tres semanas anunció precisamente en el marco de la Comisión Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, la expedición de estos dos documentos, el que existían ya dos borradores de estos dos documentos de política de desarrollo productivo y la política de ciencia, tecnología e innovación, pero el punto aquí siendo que es rol fundamental de la Comisión Regional de Competitividad para aterrizar esas dos políticas a nivel local y precisamente como realizando un trabajo fuerte sobre las apuestas productivas del departamento, organizando el trabajo y la estructura de la Comisión Regional de Competitividad, que es ese espacio, ese gran activo que tiene el país en las comisiones regionales de competitividad como los espacios para que se articule en el sector público, el sector privado, en torno precisamente a ese trabajo por sofisticar y diversificar el aparato productivo local y particularmente a través de un trabajo sobre las apuestas productivas. A grandes rasgos, ese es un poco el mensaje que les vengo a traer el día de hoy, resaltando la importancia de lo que pasa en los próximos seis meses, en los primeros meses del año 2016, cuando se elaboran los planes de desarrollo local, porque todos estos elementos de agenda de competitividad, tanto los elementos horizontales como los elementos verticales, será clave que queden incluidos en los planes de desarrollo del departamento y de las alcaldías de Caldas y de todo el país.